En temas de salud, a raíz de que del 5 al 10% de la población mundial padece de epilepsia, la próxima semana se llevará a cabo un seminario en Guatemala para informar más acerca de este padecimiento. La epilepsia son convulsiones que dan, son eventos que dan, que pueden ser totales o parciales. Los totales es cuando la persona pierde toda la conciencia, cae, convulsiona, son eventos que se llaman imparciales, pueden ser que solo le den una mano, en un brazo, no es todo. En Guatemala no se tienen cifras exactas de quienes padecen epilepsia. Esto se debe a la falta de un diagnóstico apropiado, interrupción del tratamiento médico, ignorancia y vergüenza al padecer la enfermedad. Asociación Lirio se dedica más que todo a programas educacionales, como instruir a las personas, prepararlas para cualquier evento que le suceda a cualquier persona en el trabajo. Vamos a llevar a cabo el primer seminario sobre epilepsia. Este seminario va a ser en Europlaza el 26 y 27 de septiembre. Es una entrada gratuita. Es necesario que tanto el paciente como su entorno se informen para poder sobrellevar de la mejor forma posible el padecimiento. Por una Guatemala en paz, Saida Morales y Nueva Medina. Dejamos los temas de salud y vamos a los espectáculos que siempre nos sorprenden en esta emisión. Y nos transmiten esa energía positiva en este caso. Renato Martínez, entrevistaste a Perico y a Jessy León. Descríbenos qué nos has preparado. Imagínate que Perú y Argentina se unen. Es una fusión musical bastante interesante porque los ritmos son totalmente caribeños. Pero lo más importante es que realizarán una gira por Latinoamérica y regresarán este mismo año a nuestro país. Veamos qué es lo que tiene que compartir este dúo. Gracias por acompañarnos en este espacio de espectáculo de su noticiero Guatevisión. Son artistas invitados muy especiales ya con una larga trayectoria que hoy nos dan a conocer su nuevo sencillo. Ellos son Perico y Jessy León. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. ¿Quién se encarga de las letras, de las composiciones? La verdad lo hacemos los dos. Hemos todos los dos. Tenemos suerte de ser compositores. La música también, las melodías. Yo vengo con melodías donde Jessy León. Mira, tengo esta melodía. Y si damos un pedazo de papel, un lapicero, empezamos a tirar ideas y ideas. Y salen muchas canciones. Me vuelvo loco. Es nuestra primera canción de muchas canciones que ya tenemos trabajadas. Estamos trabajando en nuestra primera producción que va a salir mediante a comienzos del próximo año. Y canciones originales, ¿no? Es todo bajo la onda del latin pop. Tenemos canciones baladas también algunas. Utilizamos mucho el instrumento lukulele. Un instrumento hawaiano que me gusta mucho. Y nada, ese es un estilo de nuestra música, ¿no? La verdad nos gusta mucho eso y somos un buen team, digamos. Muchísimas ganas de hacerlo y esta canción se merecía un video. ¿Qué escenario se eligieron para realizarlo? En Miami lo grabamos. ¿Por qué les gusta tanto Miami? Bueno, vivimos en Miami. Yo vivo hace 12 años ahí. Es mi casa. Perico vive hace cuatro. Se mudó de Perú. Y, bueno, la verdad que, no sé, estamos felices ahí. Y queríamos plasmar en un video que no se parezca tanto a Miami, sino algo más nuestro estilo. Y creo que se ve perfecto porque es todo una cosa media bohemia, hippie. Es lo que es Perico y Jesse León. No hay palmeras, no hay playa, no hay mar, no hay edificios. Es Perico y Jesse León. Entonces, la verdad que la gente que vino, invitamos a nuestros amigos a que vengan y bailen la canción. Se nota en el video que hay demasiada alegría, muy buena energía, que es lo que siempre transmitimos, que siempre tratamos de tener positividad y que nuestra mente sea siempre para adelante. Y, bueno, ahí es donde está el video y lo lanzamos hace una semana. Y en todos los medios de Miami, en CNN, en Telemundo, ahí cuando estábamos allá. Y ahora nos vinimos para Guate. Cuando me hacen referencia acerca de la energía que ustedes tienen, chicos, de lo que quieren proyectar, ¿qué características tiene su concierto? Al de otros artistas que han generado en un momento, pues, los dúos, los famosos dúos. La verdad, nosotros inconscientemente hemos dado mucha energía positiva en nuestros shows. Mucha gente termina así... Es que tengo entendido que tienen mucha interacción con el público. Definitivamente, sí, sí. Le hacemos cantar mucho. Lo hicimos aquí en el concierto que tuvimos aquí en Guate el viernes pasado. Esa es nuestra característica. Nosotros no somos un espectáculo, digamos, no sé, nosotros cantamos del corazón para la gente. Y la gente termina como que creyéndose todo lo que le estamos diciendo. Termina alegre, termina bailando, cantando. Me vuelo loco, es una canción que tú puedes bailarla o puedes estar en el auto escuchándola, puedes estar cantándola la canción. O sea, es una canción muy digerible, muy fácil de escuchar. Y pues, eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos esa suerte de tener esa magia en nuestros shows. Hacer que la gente se vaya contenta, se vaya con un buen mensaje de la canción, un buen show. Y eso es lo que nosotros nos caracterizamos, digamos. O sea, que la gente se quede, digamos, marcado en el corazón lo que es Piricón Jossi León. Este EP tendrá sus propias características también. La composición de sus canciones, el rescate de algunas y las inéditas. ¿Cómo estará estructurado este disco? Es una canción que va a estar siempre basada en la onda del Latin Pop, que es nuestra onda. Va a haber canciones pop, hay una balada muy bonita, se llama Sola. Es una balada fenomenal, nos gusta muchísimo, que fue la que pusimos después, Me vuelo loco. Está grabada, hay que hacer unas cositas nada más, en lo que es mezcla. Hay una canción que se llama Ahora Quien te encuentra, que es una onda más, que tuvimos la suerte de tocarla por primera vez hace como un mes en Miami, junto a Juanes. Y a Juanes le encantó la canción. Y dijo, esa canción está muy chévere, ¿no? Porque yo toqué el ukulele y la canción es muy alegre, es muy alegre la canción. Vamos a tener un proyecto muy grande junto a Piba, que es un cantante aquí de Guatemala que nos ha invitado a hacer un feature y ir con él. Estamos felices de anunciarlo porque es una canción súper alegre, que la hemos hecho del corazón. Perico y Jessy León le puso lo suyo, Piba le puso lo suyo y se plasmó perfecto en la canción. Este espacio es para ustedes, agradecidos porque hayan accedido a la entrevista y estén con nosotros compartiendo más que todo con su público. Los que tienen miles de seguidores ya y que están en el gusto de la gente, especialmente de los guatemaltecos. Muchísimas gracias. Gracias por abrirnos las puertas de su programa también. Estamos felices de estar en Guatemala. Con todo el corazón. Perico y Jessy León. Perico y Jessy León con nosotros en este día, en este espacio de espectáculo de Noticiero Guatevisión. Tenemos entendido que este dúo regresará a nuestro país en el mes de noviembre. Estaremos a la expectativa para informárselos a ustedes. Muy bien, fueron los espectáculos con Renato Martínez y tenemos información de última hora. Es Alberto Cardona que nos reporta vía telefónica del cierre de la Universidad de San Carlos a causa de los sindicalistas de esa institución. Alberto, ¿qué podemos reportar a esta hora? Adelante. Gracias, William. Buenas tardes. Sí, efectivamente, aproximadamente unos 20 o 25 minutos, pues representantes de cuatro sindicatos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues tomaron las instalaciones de dicha casa de estudio. Han cerrado las puertas de ingreso del anillo periférico y la avenida Petapa. No están permitiendo el ingreso de ningún vehículo. Solo han dejado, pues, que circulen a pie estudiantes de diferentes unidades académicas. Han afirmado los sindicalistas que esta medida se debe a la decisión de un aumento salarial que están exigiendo a las autoridades de la rectoría para las próximas horas. De lo contrario, han afirmado que continuarán con estas medidas, de hecho, del cierre de las puertas de ingreso, lo que ha generado también ya la molestia de algunos estudiantes quienes, pues, se conducen en sus vehículos. Han preferido mejor retirarse de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También extraoficialmente, William, se conoce que ya se están juntando algunos estudiantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios, para, pues, retirar a los sindicalistas y que abrir las puertas de ingreso de dicha casa de estudio, William. Muy bien, Alberto, gracias por esta información de última hora. Repetimos, lo más importante, está cerrada por ahora la Universidad de San Carlos y esto ya genera tráfico en el lugar, tanto en la avenida Petapa como en el anillo periférico. Así que pendiente de los avances de Canal Guatevisión. Gracias por su sintonía. Nos vamos, los dejamos con un show con Tutti. ¡Gracias!